La verdad no amamos un país tan hermoso y con tanta gente buena, no podemos continuar así. Tenemos que cambiar este país y en Colombia, los políticos, el gobierno, no. Lo vamos a cambiar nosotros si permitimos que Cristo es la nuestra vida. Por eso, cultivar la oración de Eucaristía, meditar la palabra de Dios, besar en tantos brazos, pero su pueblo es el amor del cariño y la misa y la familia. Por eso, nadie tiene derecho a abarcar a nadie. La vida es sagrada, la vida es un don que nos lo hará Dios y la otimó la circunstancia. En aquel que se ha hecho que se viva la vida, nadie te permiso y nadie te permiso a que se viva la vida. Porque en el momento en que se une el otro, cuando suele, ahí comienza la vida, ahí hay que haber una persona humana. Y no importa que sea una hora, o una semana, o un mes, o tres meses, o cincuenta años, o cien años, o cincuenta años, es la misma vida, por eso le decía a una señora, porque pueden llamanos de las amistades, que tener el cuarto hijo, eso es posible que tienen capacidad, porque es demasiado peligroso, tener otro hijo. entonces le dice a alguien si es porque se gasta mucho entonces para usted para que gaste menos subir un manito de estar en la universidad y tener que tomar peligros y pagar la universidad que va a ser de casa entonces es primero más de menos que yo porque con el sitio va a gastar más y se trata de eso y no se trata de una vida no se trata de dinero no se trata de si es caro o es barato se trata de una vida todos ustedes conocen que han vivido y han participado como que fue el mismo aquí en esta prótesis de San Francisco de la Universidad Jesús se hubiera visto que casi la madre es cuando su madre platita o pusiendo mis libras ocho hijos y cuando tiene mal oídos los médicos le dicen no puede tener más hijos porque si tiene otro hijo le va a morir y ella dice yo prefiero obedecer a Dios ante mis términos médicos y después de eso entonces vino el noveno y se ha quitado el décimo el cargador con el origen en el décimo y después el cargador con el origen ¿cuánto vinieron? seis más dieciséis ya se los mataron con esto se enseñaron y otros de más y otros de más y otros de más en este país pero ahora tiene que tener la cabeza también que ella necesita porque el mismo ya es una reina y por eso directamente tenemos que decir no a la muerte y sí a la vida pero se mata el responsable manda un hijo a la calle y no da simplemente la menor generosidad para atender a ese propio hijo mata la vida especialmente cuando practicamos la corrupción pública y privada mata la vida a los políticos que entienden que cualquier cargo que ocupen es como si fuera una propiedad de ellos y se roban el erario nacional mata la vida a todos los políticos que en los últimos años se han enriquecido enormemente y no pasa nada porque la justicia se ha enriquecido y no lo protege mata la vida a los políticos que se ha enriquecido ahora para que son miles miles de decisiones y no dicen que ahorita es que mata la vida porque es el dinero porque siempre un nuevo político es donde por ello falta educación y falta deporte para los políticos que se ha enriquecido y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada porque es el dinero de nuestro país eso también mata la vida pero mata la vida ya que hay gente que vende mata la vida en la red social cuando utilizas simplemente a una mala persona eso significa también matar la vida mata la vida a los políticos que en vez de extender su dominio orgánico lo primero se pregunta qué es ¿dónde está el dinero y quién va a pagar? mata la vida a los políticos que despierta sin el peligro mata la vida a los políticos que en vez de señal comienza a suelga mata la vida a los políticos que no lo protege a la marcha mata la vida a los políticos que se han cumplido desde el sector que hemos formado a los políticos que se han cumplido sin nada mata la vida también es lo mismo que las que no se siguen cumplidos los políticos de nuestras obligaciones en fin hay muchas monedas que mataron la vida pero se necesitarán las personas que no han tenido la vida desde la última que se nos viene en el pensamiento en el pensamiento que se han cumplido